El cáncer es una enfermedad muchas veces silenciosa y en la mayoría de casos mortal. Es por eso que con el objetivo de fomentar en la población la atención temprana e integral de este padecimiento, el Ministerio de Salud llevó a cabo la sexta feria Unámonos contra el Cáncer, Tú Puedes, Nosotros Podemos. La mayor casuística de cáncer en el país está centralizada en ocho tipos de cánceres, o sea, específicamente los cánceres de útero y de mama en la mujer, en el adulto prácticamente cáncer gástrico, pulmón, colon, son los más frecuentes, en el hombre la próstata y en los niños los linfáticos y hematológicos. Esta feria lo que pretende es fortalecer el efecto de la promoción y de la prevención, la promoción de la salud y la prevención del cáncer en nuestras comunidades, en nuestra población, para poder incidir positivamente en esos menores índices de mortalidad. Entré en lo que fue el Hospital Nacional, ahí fui con mis quimios y posteriormente con lo que fue la radioterapia. Fue una noticia muy devastadora para mí, para mi familia, para los amigos cercanos. La prevención es importante y estar siempre chequeándose para las mujeres y para los hombres también. Varios de los que asistieron al evento ven de manera positiva estas actividades de educación, prevención y atención que contribuyen a disminuir los índices de mortalidad. Pues excelente porque así también a la comunidad salvadoreña se da cuenta de los riesgos, de los factores y las recomendaciones que uno debe tener en cuenta como mujer y también los hombres que también tienen que cuidarse. Camarógrafo Dagoberto Alfaro, Mónica Linares, Noticias, Cuatro Visión.